Sí, muy bien, está claro que es una Eurocopa, era muy importante ganar el primer partido, ahora pues creo que si ganamos el siguiente partido pues estaremos casi seguros en la siguiente fase, al final pues era fundamental ganar ese partido, lo ganamos, creo que jugamos bien, se demostró que tenemos un gran grupo aparte de jugar bien en el campo y que tenemos muchas ganas y mucha fuerza para afrontar esta Eurocopa. Pude meterla para adentro y hubiera cambiado el partido antes, al final sí, era difícil, llegué ahí un poco forzado, pero bueno, al final ganamos, es lo importante y no hay que pensar otra cosa, los goles estoy seguro que llegarán, si no es mío pues de otros delanteros y bueno, qué pena ganar los partidos con goles de las defensas, si tenemos que ganar todos los partidos con los goles de las defensas, pues que así sea. Bueno, creo que también salimos reforzados en ese sentido porque no era nada fácil estar todo el partido atacando, todo el partido teniendo el balón, teniendo ocasiones y no entra el balón y al final pues creo que se demostró sobre todo la jugada al gol, mete Gerard el gol, pero estaba detrás Sergio, que son los primeros que defienden y estaban allí para meter el gol también, creo que fuimos con todo y al final cuando un equipo va con todo y con todas las ganas del mundo, pues conseguimos ganar. Sí, yo creo que todos los equipos rivales piensan que si nos quitan a nosotros espacio y se encierran atrás, pues tienen más probabilidades de sacar algo contra nosotros, está claro que ahora sobre todo en la fase de grupo, pues ellos querrán ir a sacar algún punto, no es como si tienes una eliminatoria que si pierdes vas para casa, aquí te vale el empate y bueno, creo que las otras selecciones juegan con eso, saben que a lo mejor si se encierran atrás pueden sacar un empate o una victoria en una jugada a balón parado o algo así, al final pues creo que nosotros seguiremos jugando como siempre, iremos a ganar y no será fácil porque tienen los jugadores de mucha calidad. Bueno, todas las posiciones son difíciles, está claro que al final jugar cualquier partido en esta selección es difícil porque cada día los defensas defienden mejor, evoluciona el fútbol, se encierran más contra nosotros, pero bueno, ya te digo que si hubiera metido con el otro día, pues los comentarios de la gente serían diferentes y al final así es el fútbol. Me había hecho un corte de pelo que no me gustaba mucho y bueno, pues pregunté cuando venía un peluquero y tal y me dijo que ya trajo suerte y tal y bueno, así estoy fresquito. Que tenemos a un país detrás de nosotros, pendiente de nosotros, que bueno, que teníamos la opción de hacer disfrutar a mucha gente y que espera poder venir a París. Creo que hay muchas selecciones que te puedan ganar en una Eurocopa y más, como te he dicho, creo que el fútbol ha evolucionado mucho, por ejemplo, Islandia pudo ganar perfectamente contra Portugal, que es una gran selección y una selección que podría ganar perfectamente la Eurocopa, Italia ganó a Bélgica 2-0 o 0-2 en un partido que no iba a ser nada fácil, Alemania también, esta es una Eurocopa y creo que de momento tenemos que mirarnos a nosotros y si nosotros jugamos como sabemos y lo damos todo, creo que nosotros somos muy peligrosos.